Hola, muy buenas. Mi nombre es Zoraida y hoy vamos a explicaros la parte de habilidades sociales. Es una de las partes de la formación del taller de Barrio Vivo, en el que vamos a profundizar un poco las habilidades sociales y algunas de ellas. Las habilidades sociales no es más que las conductas que adquirimos a lo largo de nuestra vida para relacionarnos de forma efectiva con otras personas. Algunas de ellas vamos a ver hoy, que son las habilidades básicas y las habilidades complejas. Sobre todo, escucha activa, empatía y asertividad. Y ahora voy a explicaros lo que es la escucha activa y para esto necesito no que me oigáis, sino que me escuchéis. Y es que es muy importante diferenciar entre oír y escuchar. Muchas veces nuestros padres, tu novio, tu pareja, en el cole, estamos haciendo como los que escuchamos, pero realmente no estamos escuchando, estamos oyendo. Entonces, es muy importante en la escucha activa poner todos nuestros sentidos para saber que esta persona se está sintiendo escuchada, entendida, que su mensaje nos está llegando de una forma clara, directa, que estamos entendiendo lo que nos quiere decir. Muchas veces, cuando estamos escuchando, estamos como más pendientes de nuestros propios pensamientos, la respuesta que queremos decir, los prejuicios sobre los que nos están contando y esto lo tenemos que dejar al lado. ¿Alguna vez? ¿Quién no le ha pasado que ha ido, pues, a arreglar un papel en Hacienda? ¿Vale? Que los recesionistas, tiqui, 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 tiqui de Hacienda están hartos de que lleguemos gente como nosotros con muchos problemas. Que es que Hacienda dice que tengo que pagar no sé qué y tú dices, yo ahora, pero si yo lo pagué ya todo. Pues no, pues Hacienda dice y tú llegas, hola, perdona, ese edificio frío ahí que nadie quiere entrar ahí, que hola, perdona, allí, saca el número, venga, saca el número, allí, a no sé dónde. Y después de 30 minutos ahí esperando que alguien te se digne a escucharte, luego, pues, tú le quieres contar tu problema para que esa persona te escuche activamente y esa persona está así. Perdona que os quite la mirada. Dime, dime y tú dices, ¿por qué esta persona no me mira? ¿Por qué esta persona no me escucha? ¿Por qué esta persona estoy sintiendo que está escribiendo lo que le está dando la gana y no lo que yo estoy diciendo? Y es porque ahí faltan elementos de la comunicación, faltan elementos de la escucha activa, comunicación no verbal, la escucha activa. Y entonces es muy importante, si no queremos sentirnos como nos hemos sentido, no queremos hacer sentir, perdón, a las personas como nos hemos sentido, algunas veces tenemos que poner todos estos elementos en una entrevista de trabajo, algo que habremos hecho a lo largo de nuestra vida, alguna vez, unos pocos más, otros unos pocos menos, pero bueno, alguna vez hemos hecho una entrevista. Y es que cuando estamos escuchando de forma activa a la persona que nos está entrevistando, ya bien sea el jefe, un coordinador de entrevistas, quien sea, nos está diciendo una serie de elementos en la comunicación que tenemos que estar atentos porque nos van a servir a nosotros. ¿Para qué? Para intentar conseguir ese trabajo, que es algo que es lo que nosotros queremos, nuestro objetivo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando esta persona nos está diciendo, pues, necesito una persona con estas cualidades o incluso a lo mejor la persona es muy seria, muy correcta, muy formal, no es nada cercana, es fría con la mirada, con los gestos, con la distancia de su cuerpo, todo eso nos está transmitiendo una serie de elementos de la comunicación que es muy importante que nosotros estemos escuchando, escuchando, no escuchando con los oídos, sino escuchando con todos los sentidos de nuestro cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué es importante, Zoraida, que escuchemos esto? ¿Para qué? Pues, para conseguir ese trabajo que todos queremos. Pero eso es en el trabajo, eso es con la familia y eso es en todos los contextos que queramos aplicarlo. Empatía. ¿Y qué es esto de la empatía, Zoraida? Yo sé que todos no podemos tener empatía, pero sí que podemos conseguirlo, que ya eso es un avance. La empatía, ¿qué es? Es la capacidad de ponernos en la situación que la otra persona nos está contando su problema, o no problema, sino también algo bueno, su alegría. ¿Para qué nos sirve esto del rollo este que nos estás contando tú de la empatía? Que sí, que yo lo sé, que puedo ser un poquito plasta, o eso dicen, pero la empatía nos sirve para muchas cosas. Si lo enlazamos en los ejemplos que hemos puesto anteriormente, el ejemplo de la entrevista de trabajo, ¿vale? Y es que en la entrevista de trabajo, cuando estamos siendo empáticos con esa persona que nos ha transmitido un mensaje y el mensaje es que era serio, una persona correcta, a lo mejor esta persona está buscando ese perfil de personas en su empresa, entonces empatizamos y aquí te quiero ello, ¿correcta? Correctísima. ¿Seria? Serísima. Serísima, ¿no? ¿Vamos a serio? Vaya, que te vas a encontrar en tu vida, vamos. Y eso somos nosotros, y es que de eso se trata la empatía, de seguir comunicando, transmitiendo, que el mensaje que esa persona nos ha dado, lo hemos escuchado a través de la comunicación no verbal, empaticemos con eso. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es saber comunicar y expresarnos, que un mensaje llegue de forma clara y directa a la persona que queremos enviarle este mensaje al receptor. La asertividad es la capacidad de defender nuestros derechos, conseguir nuestros objetivos, mediante eso, la comunicación clara y directa. Y es que la asertividad no es siempre ser correcto, ni aquí te quiero bello, dedito o parte. No. La asertividad a veces incluye ser un poco camaleónico. ¿Qué quiere decir esto? Adaptarnos al medio, como hacer camaleón. Estoy en una rama marrón, marrón. Estoy en una rama verde, verde. Ser camaleónico. Ahora vamos a ver la asertividad en el contexto laboral, que también es bastante importante, dada la situación, que es nuestro objetivo casi principal. Y es que ya a la persona que nos ha estado entrevistando, ¿qué hemos hecho? Lo hemos escuchado de forma activa, bien, con todo nuestro sentido. Ya hemos captado ese tipo de información, hemos posteriormente empatizado, sí, hemos entendido que esta persona está buscando este perfil de persona para su puesto de trabajo, para su empresa, a la persona que nos está entrevistando nos ha transmitido esto. ¿Y ahora qué? Ahora llega el momento de la asertividad, esto que hemos aprendido hace una mejilla. ¿Y ahora cómo lo ponemos en práctica? Pues que mediante la asertividad comunicamos, ¿vale? Ya hemos escuchado, hemos empatizado y ahora intentamos comunicar, ¿vale? A esta persona que sí, que nosotros somos el perfil de lo que ellos están buscando. Nos adaptamos nosotros al medio para conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Y es que comunicamos mediante la asertividad que somos una persona seria, correcta y que es la persona que necesita, sin duda ninguna, para su puesto de trabajo. Hemos visto, recordamos, recapitulamos, feedback, escucha activa, empatía, asertividad. Ahora no hay más que ponerlo todo en práctica. Yo ya he hecho mi parte, espero que ustedes hagáis la vuestra. Gracias.